Hola que tal cracks, terminó la fase de grupos de la Copa MX Apertura 2017, los grupos quedaron de la siguiente manera, en el grupo 1 Toluca quedó como líder con 12 puntos, en el segundo lugar quedaron los Leones Negros con 6 puntos y en el último lugar Dorados de Sinaloa con 0 puntos, recordemos que Dorados fue sancionado por una alineación indebida. El líder del grupo 2 fue Monterrey con 10 puntos, el segundo lugar los Pumas con 5 puntos y en tercer lugar Zelaya con 1 punto. En el grupo 3 América quedó como líder con 9 puntos, Atlas en segundo lugar con la misma cantidad de puntos y en el último lugar Potros Guaem con 0 puntos. Tijuana se llevó el liderato del grupo 4 con 6 puntos, Atlante quedó en segundo con 5 y en tercero Puebla con 4 puntos. En el grupo 5 el líder fue Cruz Azul con 8 puntos, Atlético Zacatepec quedó en segundo con 7 puntos y en tercero Tigres con solo 1 punto. En el grupo 6 León con Paso Perfecto acumuló 12 puntos, Veracruz en segundo lugar con 3 puntos y Alebrijes de Oaxaca en tercer lugar con 3 puntos. El líder del grupo 7 fue Santos Laguna con 9 puntos, Chivas en segundo lugar con 9 puntos y Juárez en tercer lugar con 0 puntos. En el primer lugar del grupo 8 quedó Pachuca con 10 puntos, en segundo lugar Querétaro con 5 puntos y en tercer lugar Cimarrones con 1 punto. Y en el grupo 9 el líder fue Monarcas Morelia con 10 puntos, el segundo lugar Necaxa con 7 puntos y el último lugar Mineros con 0 puntos. Por lo tanto quedaron definidos los octavos de final con partidos muy pero muy interesantes, a continuación te los presento. En la primer llave Toluca enfrentará al Atlante, Chivas jugará contra Atlas un clásico tapatío, Monarcas enfrentará a Tijuana y Pachuca tendrá que verse las caras contra Zacatepec. En la segunda llave León enfrentará a Querétaro, América a Cruz Azul en el clásico joven, Monterrey contra Leones Negros y Santos enfrentará a Necaxa. Como ven cracks que les ha parecido el desempeño de estos equipos en este torneo y quienes creen que pasarán a los cuartos de final, escriban sus pronósticos en los comentarios. Si les gustó este video por favor denle like y compártanlo en todas sus redes sociales, si aún no lo están suscríbanse al canal es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a algunos videos sugeridos. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.